Documentos Tome jefe Revisión técnica Me agarró jefe, es que queda tan lejos y no hay tiempo ¿Cómo? Si ahora tiene la libertad de elegir haciendo su revisión con Farenet en el Cusco ¿Sí? Claro, tiene validez a nivel nacional Y está en la avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro, para Erotingo Me la perdono esta vez jefe De ninguna manera Llame al 27 32 87 O vaya directamente Farenet, revisiones técnicas en el Cusco En la avenida La Cultura, una cuadra antes de maestro Paradero Tingo Farenet